Número 1. Burj Al-Babas. Si alguna vez visitaste Disneyland, probablemente tengas problemas para imaginarlo vacío. Pues bien, esta antigua aldea de lujo en Turquía te dará una buena impresión de cómo podría ser. Burj Al-Babas se compone de más de 500 mini castillos al estilo de Disney y está rodeado de un majestuoso bosque. Desde lejos este escenario de fantasía puede parecer un cuento de hadas, pero si te acercas lo suficiente, verás que la obra solo ha sido completada a medias, con un coste total de 200 millones de dólares. Inspiradas en el castillo de Shinasou, en el valle de Loira, Francia, estas casas fueron construidas siguiendo un curioso diseño. Contaban con terrazas en la azotea y torretas de estilo gótico, un hogar digno de la realeza de Disney. Y bien, ¿qué pasó con este paraíso de cuentos? En 2014 los empresarios inmobiliarios turcos, los hermanos Mesher y Mehmet Yerdelen pusieron en marcha el proyecto en Mudurnu. El lugar fue elegido estratégicamente por sus aguas termales y curativas. Un valiente caballero podría recuperarse aquí tras su intenso enfrentamiento con un dragón que escupe fuego. Su objetivo era atraer a turistas de todo el mundo, no necesariamente a reyes y reinas. Sin embargo, en los años posteriores al inicio de la construcción, Turquía sufría una crisis económica que provocó la retirada de los inversores. Como resultado, los hermanos Yerdelen y su grupo asociado, el grupo Sarod, fueron declarados en bancarrota por los tribunales. Si bien se vieron obligados a abandonar el proyecto, dejaron atrás una de las ciudades más increíbles del mundo. Este inquietante pueblo de cuento de hadas se ha convertido en un patio de juegos para los buscadores de emociones y los aventureros. Número 2. Six Flags, Nueva Orleans. Hablando de Disneyland, el siguiente lugar es un parque temático abandonado, pero sin payasos aterradores. Puede que Nueva Orleans sea conocida por sus discotecas y festivales de jazz, pero también alberga un espeluznante Six Flags. Anteriormente conocido como Jazzland, Six Flags adquirió el parque en 2003 y lo rebautizó como Six Flags Nueva Orleans, tras haber invertido 20 millones de dólares en mejoras. Este nuevo y deslumbrante parque dio su último día de actividad apenas dos años después. El culpable de este cierre es el huracán Katrina, de categoría 5, clasificado como el cuarto huracán atlántico más intenso que haya tocado tierra en los Estados Unidos. Como el parque se encontraba junto a una enorme masa de agua, el lago Punchetrain, la enorme tormenta hizo que el lago se desbordara. El Katrina inundó el parque temático, provocando daños graves a las atracciones favoritas de todo el mundo. Six Flags no fue construido para ser un parque acuático, por lo que se consideró que no era apto para su reapertura. Nadie quiere subirse a una montaña rusa empapada, ¿verdad? Después de salvar algunas de las atracciones y reubicarlas en otros parques, Six Flags perdió la propiedad y el parque ha permanecido abandonado desde entonces. La ciudad ha intentado reconstruir lo demoler el parque sin éxito. Si lo visitas, podría parecerte algo sacado de una película de terror. Y es posible que lo hayas visto en una película de terror real, ya que a menudo ha sido alquilado a las productoras como lugar de rodaje. Número 3. La aldea de Hotuan. ¿Conoces algún amante de las plantas naturales? De seguro su casa parece una selva cerrada. Entonces el siguiente pueblo podría resultarte familiar. Ubicado en la isla de Shengshan, frente a la costa oriental de China, Hotuan fue alguna vez un próspero pueblo de pescadores. En la década de 1980 estaba poblado por una comunidad de más de 3.000 habitantes. Sin embargo, si lo visitaras hoy, la única población que encontrarías sería de la variedad verde. Todo el pueblo y sus casas, aún amuebladas, están ahora cubiertos con exuberantes plantas trepadoras. ¿Y bien? ¿A dónde se fue toda la gente? Resulta que esta remota aldea situada frente al océano y al borde de un acantilado es de muy difícil acceso, lo que dificulta el intercambio de recursos. Debido a la escasa educación y a la preocupación por el suministro de alimentos, los habitantes de la aldea comenzaron a reubicarse en la década de 1990. ¿Se habrán cansado de comer pescado, pescado y más pescado? Los residentes restantes terminaron fusionándose con un pueblo cercano y abandonando por completo su antiguo hogar en 2002. Una vez que la aldea quedó desierta, la naturaleza no perdió el tiempo y la reclamó. Los humanos ya no la necesitaban, así que las plantas fueron bienvenidas a instalarse y llamarla hogar. Es posible visitar Hotuan y hacer una excursión por el pueblo. Asegúrate de llevar a tu amigo amante de las plantas, de seguro apreciará la vegetación. Número 4. Herta. Para esta ocasión tendrás que preparar tus faldas escocesas y tu gaita. El archipiélago de San Kilda, en el extremo occidental de Escocia, abarca varias islas separadas. La mayor de ellas es Herta, que cuenta con una rica historia humana, pero en la que no vive nadie. Si bien hay varias islas abandonadas en todo el planeta, Herta es inusual, teniendo en cuenta su larga historia y su estilo de vida aislado. En la época en que estaba habitada, llegar a ella era difícil. Hace unos cientos de años, solo se podía viajar en un bote abierto y a menudo los viajes duraban varios días y noches. Por lo tanto, en aquella época no era precisamente una atracción turística. Una vez que llegabas, el jet lag era de lo peor. Los primeros registros escritos de vida en Herta se remontan a fines de la Edad Media. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto herramientas de piedra y una cantera de la Edad de Bronce en una de las montañas de la isla, lo que confirma la existencia de habitantes en tiempos prehistóricos. En 1930, Herta estaba habitada y sus últimos 36 residentes constituían toda la población. Así que probablemente se conocían bastante bien. La cultura de la isla se basaba en tradiciones modestas, como la cría de ovejas, el tejido y la pesca. En aquel entonces no había teléfonos inteligentes ni automóviles. Pero lo que terminó por expulsar a la gente de la isla fue la intervención del mundo moderno. Muchos jóvenes de la zona se trasladaron a otros lugares y emigraron a países como Australia. Puedes visitar el suburbio de St. Kilda, en Melbourne, Australia, llamado así por las islas escocesas. La población cada vez más pequeña terminó enfrentándose a una dura realidad. La vida en la isla era insostenible, con tan pocos habitantes, y la modernidad al otro lado de la costa. Así que los últimos residentes decidieron abandonar sus hogares y trasladarse a tierra firme. Las ruinas del tradicional pueblo costero escocés aún se encuentran en la isla. Sin embargo, lo más singular es que podrás encontrar cabañas de piedra seca, repartidas por el paisaje, que se utilizaban para almacenar y secar alimentos. Número 5. La aldea de Yamana. Lo que antes era considerado un pueblo acogedor dentro de un pintoresco valle rumano, ahora está sumergido bajo un lago que parece sacado de una película de ciencia ficción. Si visitaras hoy el pueblo de Yamana, lo único que verías son unos cuantos tejados y el campanario de la iglesia del pueblo sobresaliendo de la superficie del lago. Pero no guardes esperanzas de bucear para ver el resto. Se trata de un lago muy tóxico. Pero ¿cómo se hundió este tranquilo pueblo en un lago de lodo nocivo? Bien, en 1978 descubrieron unas ricas reservas de cobre en los montes Apuseni, cerca del pueblo. La explotación del pozo de cobre generó grandes cantidades de residuos tóxicos sin ningún lugar donde depositarlos. El problema persistió hasta que se fabricó una solución. Eligieron Yamana como vertedero de estos residuos. En un año, hasta 400 familias fueron evacuadas de sus hogares y reubicadas en comunidades cercanas. Un lago artificial inundó el valle, que más tarde fue utilizado para eliminar los elementos tóxicos de la mina, lo que lo transformó en un remolino multicolor de lodo contaminado. El pueblo se encuentra ahora en las profundidades del lago tóxico y solo unas pocas estructuras altas asoman obstinadamente por encima de la superficie. Si bien la mayor parte del pueblo fue evacuada, 20 residentes siguieron viviendo alrededor del lago, ya que sus casas estaban convenientemente situadas a una altura suficiente como para evitar la inundación. Aunque dudo que consideren el lago un lugar refrescante para darse un baño. Número 6. El cementerio de trenes. Si quieres tomar un tren, es posible que llegues un poco tarde al horario de partida desde este pueblo. Unos 80 años tarde. Ubicado en la desolada región comercial de Uyuni, en lo alto de la llanura andina de Bolivia, encontrarás los restos de más de 100 vagones de tren. Se trata de uno de los mayores patios de maniobras antiguos y abandonados del mundo. Y la belleza de estas locomotoras oxidadas en el lejano desierto es única. Uyuni estaba destinado a convertirse en un importante destino ferroviario para la región debido a su ubicación ideal. Funcionaba como un lugar de paso entre las principales ciudades de Chile, Bolivia y Argentina. Y no solo era un centro regional, también un punto de transporte de minerales desde las minas hasta los puertos del Pacífico. Uyuni demostró ser una exitosa operación comercial en un lugar privilegiado, así como una excelente ubicación para los observadores de trenes. Un momento, ¿cómo se convirtió en el cementerio de trenes? Bueno, como habrás adivinado, la historia no termina ahí. Después de 1942, las minas agotaron sus minerales y fueron clausuradas. Como resultado, los trenes fueron abandonados en las salinas, pero hoy están lejos de estar solos. El cementerio de trenes se ha convertido en un destino turístico popular. Muchos están decorados con grafitis, lo que aumenta su encanto único. Si planeas visitarlos, siempre puedes pasar la noche en un hotel cercano llamado Palacio de Sal y construido con un millón de bloques de sal. Las paredes, el suelo, las sillas y las camas son de sal. Así que puedes dejar los saleros en casa, ellos los encargarán. ¿Pimienta? Bueno, esa es otra historia.